A partir del 21 de agosto próximo, los bancos no podrán cobrar comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito o cuentas de depósito, tampoco por la devolución de cheques que hayan recibido para abono en cuentas o pagos de créditos, entre otras operaciones. El Banco de México señaló que el objetivo es eliminar prácticas inadecuadas y transparentar mecanismos. Los sectores comercios, servicios y turismo de la Ciudad de México reportan una caída en sus ventas de hasta 13% respecto al 2008, atribuible a la crisis económica y a la emergencia sanitaria de abril pasado. El presidente de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismos de la Ciudad de México, Artorio Mendicuti, explicó que solo por la crisis sanitaria se perdieron 24.000 empleos en los sectores que representa, de los cuales 4.000 correspondían al comercio y el resto al turismo. El retraso de las decisiones gubernamentales provocó que la evolución de la industria de televisión por cable empezara más tarde que otros países de la región, señaló Alejandro Fuente. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, consideró que si las autoridades hubieran permitido a estas empresas ofrecer los servicios de Internet y telefonía desde el 2000, se habría registrado un avance de manera sistemática. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.